Bueno, en primer lugar me presento, yo soy Lucía Casco, trabajo en el staff de Aprecid en las regionales y estoy aquí para presentarles las claves de los micros nutrientes en los sistemas que va a estar dictado por Gustavo Ferraris, Gustavo es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad de Rosario, agíster en ciencias del suelo, trabajo en ITA Pergamino, en nutrición de cultivos, fertilidad de suelos y manejos por ambientes. Por favor les pido que mantengan sus celulares en silencio o apagados y dejamos para el final las preguntas. Le damos lugar a Gustavo que inicie su charla. Buenas tardes, en primer lugar agradezco a los organizadores por invitarme a participar en este taller y muy especialmente a todos ustedes por acercarse. La verdad estoy gratamente sorprendido, este taller lo formamos hace un par de días y está fuera del programa principal y bueno, es muy grato nosotros que se acerquen a compartir este espacio. Cuando nosotros analizamos lo que es el panorama nutricional de un cultivo nos encontramos con una gran cantidad de elementos que son esenciales para su crecimiento. Los que ocupan la mayor parte del peso seco de la planta son carbono, hidrógeno y oxígeno que la planta lo asimila a partir de la fotosíntesis. Después, por una jerarquización en función de la cantidad, de la demanda, de la concentración de esos tejidos vegetales, tenemos los macronutrientes que han bajado su disponibilidad a lo largo del tiempo por una cuestión de agotamiento. Lo que denominamos mesonutrientes que muchas veces están en cantidades suficientes pero no tan disponibles en la planta porque las relaciones entre ellos o el pH del suelo modifica su disponibilidad. Y los micronutrientes comprenden un grupo que se caracteriza por encontrarse en concentraciones extremadamente bajas tanto en el suelo como en la planta, pero que son esenciales para el crecimiento y la productividad de los cultivos. Que son esenciales significa que cumplen algún rol relevante, que si no están en una concentración adecuada, el rendimiento se va a ver disminuido y que su función metabólica dentro de los tejidos vegetales no va a poder ser cumplida por ningún otro elemento. Que este último punto es lo que lo diferencia de los que denominamos elementos benéficos. Estos micronutrientes los estamos conociendo cada vez más y haciendo interactuar en nuestro sistema de producción, pero en realidad es más quizá lo que nos falta saber que lo que sabemos hasta la actualidad. Entonces vamos a tratar a lo largo de la exposición y el taller de formularnos algunas preguntas sobre ellos y fundamentalmente dirigidas a lo que es el cultivo de soja. En primer lugar, ¿qué valor agregan a la producción los micronutrientes? Que desde el punto de vista utilitario, productivo, es lo que más nos interesa. Por otra parte, ¿qué rol juegan en la tolerancia y estrés? Que es uno de los principales procesos o aplicaciones en los cuales nosotros le vemos utilidad. Y por último, ¿cómo está el estado actual de balance, cómo es el balance en nuestro sistema de producción? Entonces vamos a comenzar a desarrollar cada una de estas preguntas, la respuesta a esta pregunta. Y para ver en alguna medida qué rol o qué valor agregan a la producción, podemos fijarnos un ensayo de sistema de producción y ver dentro, digamos, de la construcción del rendimiento cuánto es el aporte que juegan los micronutrientes. Es decir, este es un ensayo de potencial de rendimiento que nosotros venimos haciendo donde en dos fechas de siembra de soja, una temprana típica de siembra de primera y una fecha tardía de siembre, evaluamos las brechas de rendimiento. Entre aquellos sistemas que tienen todo este paquete de fertilización, manejo y genética comparado con el tratamiento en los cuales solo se siembra la semilla y se mide la producción del cultivo. Esas brechas de rendimiento están alrededor de un 20% de lo que estamos viendo y los distintos factores contribuyen con cada una de estas cantidades que vemos acá. Es decir, si nosotros al tratamiento potencial le sacamos un factor de producción como por ejemplo la genética, pasamos a una genética más vieja, esta sería la caída de rendimiento con relación al potencial alcanzable a nivel de campo. ¿Cuánto es lo que aportan en este esquema los micronutrientes? Bueno, en fecha de siembra de primera vemos 100 kilos por hectárea y en fecha de siembra de segunda 300 kilos por hectárea. Lo cual ya nos está abriendo una alerta acerca de aquellas situaciones restrictivas o donde hay más estrés a la producción, podría ser un nicho potencial de uso para estos elementos. Este es otro ensayo que venimos haciendo hace cuatro campañas, el promedio de cuatro campañas, donde evaluamos cinco grupos de maduración utilizados en la zona norte de Buenos Aires y estos los cruzamos con tratamiento de fertilización, donde se evalúa un testigo absoluto, un tratamiento con fósforo, otro con fósforo más azufre y otro con fósforo, azufre y micronutrientes. Y lo que les muestro aquí es el aumento de rendimiento que tenemos por el uso de micronutrientes para cada uno de los grupos de maduración. Lo que vemos es una tendencia bastante similar a lo que ocurre con la fertilización en general. Es decir, aquellos grupos centrales que son los más adaptados a nuestra región son los que más responden a la fertilización y también los que más responden al uso de micronutrientes. Los grupos demasiado largos, ¿no es cierto?, les sobra crecimiento. Y a los grupos muy cortos, ¿no es cierto?, les falta crecimiento, tienen muy buen índice de cosecha, ¿no es cierto?, pero les falta crecimiento, ¿no es cierto?, y entonces responden más a otro tipo de elementos como el fósforo, ¿no es cierto?, que permite hacerlos crecer. Si uno analiza de esa interacción los factores por separado, va a ver que hay un efecto años, sin lugar a dudas, años secos, como en el 2011 tenemos menos rendimiento. Un efecto fertilización, digamos que es en alguna medida el que aquí estamos analizando y un efecto grupo de madurez. Como les decía, los grupos centrales que son los que tienen mayor rendimiento también son los que tienen más respuesta al uso de estos elementos. Y que sea, acá vemos, ¿no es cierto?, la situación acumulada, ¿no es cierto?, de 4 años y 5 grupos de maduración, la respuesta. Tenemos casi 400 kilos de aumento de rendimiento por el uso de fósforo, que es el principal nutriente de nuestra región, alrededor de unos 100 kilos más, ¿no es cierto?, por el uso de azufre y tenemos 90 kilos por hectárea, ¿no es cierto?, por el uso de micronutrientes. Podemos pensar, usar micronutrientes tal vez no me mueve la aguja, o sea, 90 kilos por hectárea no es demasiado, pero es un dato muy consistente, digamos, ¿no es cierto?, porque nos abarca 4 campañas, 5 grupos de maduración y 4 repeticiones por ensayo. En total es el promedio de 80 parcelas, con lo cual nos está mostrando, ¿no es cierto?, en alguna medida una tendencia incremental y que lo que vemos no es pura variabilidad. Otro enfoque también visto, ¿no es cierto?, desde la productividad global es el que podemos hacer en este ensayo de larga duración, es un ensayo en una secuencia de monocultivo de soja, que por supuesto no es lo recomendable, pero en alguna medida, ¿no es cierto?, este es un plan de trabajo, ¿no es cierto?, de fertilizar a la asociación civil, donde varios grupos estamos estudiando en alguna medida cómo se resiente la potencial respuesta a la fertilización cuando no hacemos un manejo adecuado del cultivo. Y acá, digamos, ¿no es cierto?, comparamos hasta el tercer año diferentes estrategias de manejo fundamentalmente de fósforo. Por ejemplo, los más destacados, y que les quiero mostrar yo acá, era un tratamiento de reposición de fósforo que se hacía de manera anticipada, un tratamiento que se hacía de manera dividida, una parte anticipada y otra parte al momento de la siembra, y por último un tratamiento que se hacía reposición, pero todo, ¿no es cierto?, al momento de la siembra. Si nosotros miramos el diferencial de rendimiento, ¿no es cierto?, en los primeros tres años, vamos a encontrar que la aplicación dividida, una parte anticipada y otra parte de la siembra, fue el que a lo largo de tres años tuvo el mayor diferencial productivo, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, en el último año, ese esquema que un poco ya veníamos teniendo ajustado de que en un tratamiento de reposición el momento de aplicación no era relevante, no producía diferencia significativa de rendimiento, se introdujo una variación. Y es que en este tratamiento, que era de reposición aplicada al momento de la siembra, ¿no es cierto?, se agregó aparte el uso de zinc. Y esa secuencia, digamos, ¿no es cierto?, de cultivos que venía siendo la de menor rendimiento hasta ese momento, empezó en una campaña a hacerla de mayor productividad. Como ustedes ven, esta rindió más, ¿no es cierto?, que esta de aplicación dividida y esta más que la de aplicación anticipada. Ya no son los mismos tratamientos, acá está jugando un micronutriente, pero en alguna medida permitió un pequeño vuelco en la tendencia, ¿no es cierto? Entonces, a la segunda pregunta, ¿no es cierto?, de qué rol juegan en la tolerancia a estrés, nosotros podemos mostrar varios ejemplos, ¿no es cierto?, que nos muestran que la frecuencia y la magnitud de respuesta podría incrementarse en el caso de cultivos que sufren algún tipo de estrés. Un ejemplo para esto, ¿no es cierto?, una situación donde un cultivo, ¿no es cierto?, fue afectado por granizo, ¿no es cierto?, en la campaña pasada en el sur de Santa Fe, la localidad de Wilray, sobre la ruta 8, ¿no es cierto?, es la tormenta que lo afecta, ¿no es cierto?, y el cultivo, ¿no es cierto?, queda en un estado de defoliación prácticamente total. Eso, a los 7 días después del granizo se hacen aplicaciones, ¿no es cierto?, de microelementos sobre plantas que estaban severamente dañadas en sus tallos, defoliadas, ¿no es cierto?, por efecto del granizo, y eso se compara con una situación normal, ¿no es cierto?, en otro sitio que no había sido afectado por granizo. Cuando nosotros evaluamos la respuesta al uso, ¿no es cierto?, en este caso de boro, ¿no es cierto?, acompañado por calcio, en las dos situaciones, vemos que en el tratamiento sin defoliación, la respuesta en rendimiento fue de 191 kilos por hectárea, mientras que el tratamiento que había sufrido un estrés de defoliación alcanzó a 278 kilos por hectárea. Lo que de manera indirecta nos está también mostrando una evidencia de que probablemente un cultivo bajo alguna situación de estrés tiene más chances de tener una respuesta positiva que aquel que está creciendo en el óptimo. Esa era una situación de un estrés, digamos, agudo y momentáneo, con una compensación posterior. ¿Qué pasa en una situación, digamos, de un estrés moderado y permanente? La situación más habitual que podemos encontrar en nuestros sistemas productivos es la sequía, ¿no? Y nosotros vemos que los años en que se presentan sequías moderadas, que una simple diferenciación entre campañas lo podría encasillar en aquellos años que caracterizamos como un año neutro desde el punto de vista del fenómeno ENSO o como una primera niña, ¿no es cierto?, que sigue después de un año en niño, donde, digamos, se presenta una situación de estrés pero que no son graves. Bajo este esquema, digamos, ambiental que en los últimos años se presentó la campaña 2005-2006, 2007-2008 y 2010-2011, encontramos un 47% de sitios con respuesta estadísticamente significativa. Frecuencia que es superior a la que podemos encontrar en años que están, por ejemplo, asignados por un fenómeno como el niño, ¿no es cierto?, que está correlacionado con altas precipitaciones. Evidentemente, ¿no es cierto?, cuando, digamos, el ambiente es el ideal, las lluvias superabundantes, a la planta le es más fácil tomar los elementos del suelo y cuando sufre, digamos, alguna restricción de rendimiento, la puesta, digamos, a disposición de una manera fácilmente asimilable cobra, ¿no es cierto?, mayor importancia. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, de una situación de estrés inducido, ¿no es cierto?, en este caso son parcelas, ¿no es cierto?, que habían sido sometidas a distintos tratamientos de uso de herbicidas. En este caso, ¿no es cierto?, la aplicación de una dosis, ¿no es cierto?, de 6 litros por hectárea de glifosato, provoca, ¿no es cierto?, una clorosis, ¿no es cierto?, que se ha correlacionado según la bibliografía y nosotros estamos investigando si puede tener que ver, digamos, ¿no?, con un antagonismo del manganeso. En ese ensayo, ¿no es cierto?, esa parcela con 6 litros de glifosato no era la única, sino que se evaluó la aplicación de dos dosis, de 3 y de 6 litros de glifosato, se lo comparó con un testigo que permanecía enmalezado y con una parcela que recibía desmalezado manual y por lo tanto no recibía herbicidas durante todo el ciclo. Y en aquellos tratamientos, ¿no es cierto?, que habían sido aplicados a glifosato, se evaluó, ¿no es cierto?, la combinación de hacer el glifosato solo o en aplicaciones conjuntas, ¿no es cierto?, con manganeso, que supuestamente estarían revirtiendo un posible efecto antagónico de la herbicida. Lo que se observó, ¿no es cierto?, es que a la dosis habitual de uso no había, ¿no es cierto?, una depresión severa de rendimiento y había respuestas moderadas, ¿no es cierto?, a la aplicación de manganeso, que no son significativas, tampoco son despreciables. Cuando, digamos, se duplicó la dosis de uso de glifosato, la depresión de rendimiento fue más marcada y también lo fue la respuesta de la aplicación, ¿no es cierto?, de este elemento. Esta sintomatología, digamos, en los años de los años de los años de los años de los años, son más marcadas, son más destacadas en años que son secos y cálidos, como fueron la campaña 2011-2012 y, ¿no es cierto?, esta última que acabamos de terminar. Y por último, ¿no es cierto?, nos podemos preguntar cómo es el balance actual en los suelos, ¿no es cierto?, de estos elementos. Y eso, digamos, lo podemos cuantificar a través de análisis de grano, ¿no es cierto?, que multiplicados por la producción, digamos, ¿no es cierto?, global que podemos tener o de una determinada región, nos arrojan determinados balances. Es fácil intuir de que estos balances son claramente negativos, puesto que todavía, digamos, el uso de micronutrientes no está generalizado. Entonces, podemos ver retiros, estos están en el orden de toneladas, no es cierto, o sea que, por ejemplo, para el caso de hierro, estaríamos teniendo un balance negativo de 1.400 toneladas a través de la producción global de trigo, soja, maíz y girasol. Y no necesariamente el más negativo, ¿no es cierto?, va a ser el más deficitario, porque hay nutrientes que se encuentran en cantidades altas en los suelos, como es el caso, ¿no es cierto?, del hierro. Pero hay otros elementos, como por ejemplo puede ser el zinc, que ya se está acercando a los valores críticos, en muchas zonas está por debajo, y aparte es un cation que tiene baja movilidad en el suelo y que tiene un mecanismo parecido, ¿no es cierto?, al caso del fósforo, ¿no es cierto?, donde un balance negativo, siendo que este nutriente es poco repuesto a partir de la mineración de la materia orgánica del suelo, trae una tendencia, un devenir, digamos, su disponibilidad, ¿no es cierto?, y una caída pronunciada a lo largo del tiempo. Estos balances negativos, si uno, ¿no es cierto?, los cuantifica y, digamos, mira el resultado a lo largo de la historia productiva argentina, nos dan la disponibilidad actual que en algunos casos muestra severas reducciones. Por ejemplo, en el caso del zinc, este reglamento, ahora voy a mostrar mapas para tres nutrientes realizados por el INTA, ¿no es cierto?, en los últimos años, donde se comparó la disponibilidad actual en situaciones pristinas, muestras tomadas, por ejemplo, en el casco de un campo, debajo de un alambrado, y una muestra tomada a menos de 150 metros en un suelo con una historia agrícola normal. Como vemos, ¿no es cierto?, la situación de una carencia de zinc en los suelos no es una condición pristina, natural de nuestro suelo, pero los niveles han bajado a valores cercanos a los umbrales críticos como consecuencia de un balance negativo. Mientras los suelos pristinos tienen 4,6 partes por millón, más o menos su desvío estándar, los suelos agrícolas han bajado a aproximadamente un tercio de su disponibilidad. Algo similar ocurre, ¿no es cierto?, con el caso del boro. Si uno mira los niveles pristinos, naturalmente aquellos suelos más arenosos hacia el oeste de la región pampeana tienen disponibilidades menores. Eso tiene que ver con que hay una alta correlación entre la disponibilidad de boro y el contenido de materia orgánica de los suelos. Más del 90% del boro se encuentra en fracciones orgánicas. Si a ese mapa, no es cierto, original, le colocamos un mapa de extracción, eso nos da el mapa actual que muestra algunas zonas deficitarias, como por ejemplo la región centro-sur de Santa Fe, el sur y el sudoeste de Córdoba, que también vienen mostrando bajos niveles y frecuentes respuestas a la fertilización. Los niveles, digamos, en suelos pristinos, nosotros están en 1,8 partes por millón, y en suelos agrícolas nosotros aproximadamente 2 tercios de esa disponibilidad. Si bien en este caso, por ser un nutriente muy dinámico y de alta movilidad, no tiene el mismo valor en la energía del suelo que para el caso del cinto. Y por último, vemos otros elementos, como en el caso del manganeso, cuya disponibilidad actual no difiere marcadamente de lo que era la disponibilidad en situaciones pristinas, y por lo tanto lo que podemos decir es que en el caso de presentarse deficiencias, estas son inducidas. Como veíamos, por ejemplo, el caso del ejemplo de una deficiencia que podría ser inducida por el uso de herbicidas. Entonces, como conclusiones, podemos decir que en cuanto al posicionamiento, si nosotros nos preguntamos cuándo la respuesta es más frecuente, podríamos decir que esta podría darse en suelos con baja disponibilidad, este análisis, digamos, de la concentración actual es especialmente útil para los elementos de baja movilidad, como es el caso de los cationes, en aquellos suelos donde el contenido de materia orgánica es bajo y el pH está fuera del óptimo, con lo cual no agraparía la cantidad total, pero sí la fracción disponible para las plantas, y que en cultivos extractivos o en secuencias muy intensivas, donde se da un proceso de intensificación que es muy saludable, y donde los rendimientos son altos, aumentamos la extracción anual, con lo cual más rápidamente se induce la deficiencia. En cuanto a la tecnología de aplicación, tratamientos de semilla, foliares o al suelo pueden ser efectivos, ajustando fuentes y dosis de aplicación. Hay una gran posibilidad de complementar prácticas habituales, fundamentalmente aquellas destinadas a la protección del cultivo, con tratamientos foliares de microelementos. Esto particularmente es posible en soja, donde en general se hacen varias pasadas a lo largo del ciclo. Y que nosotros debemos internalizar a la hora de hacer aplicaciones el concepto de calidad. Nosotros tenemos que pensar que la lámina foliar, sobre todo cuando vamos a hacer aplicaciones foliares, no es un órgano que está preparado para la absorción de soluciones, sino que evolutivamente la planta lo ha formado para la captación de luz y el intercambio gaseoso en el proceso de fotosíntesis. Entonces, lejos de permitir, va a resistir la entrada de una solución. Y eso para cualquier solución, no solamente para un fertilizante, sino también para un herbicida, un fungicida, ¿no es cierto? Entonces, nosotros para poder llegar al órgano destino, debemos internalizar el concepto de calidad, que va a significar hacer un adecuado diagnóstico, analizar cuáles son los ambientes predisponentes a tener respuesta, calidad de la fuente que vamos a utilizar y una calidad en la aplicación. Bueno, solo así nosotros vamos a estar en una situación donde es posible obtener aplicaciones exitosas y resultados positivos en rendimiento. Bueno, muchas gracias, nosotros entonces, y pasamos nosotros a un espacio de preguntas. Gracias, Gustavo. Ahora los invito a ustedes a que se saquen todas las dudas y consulten. Bueno, vamos a hacer preguntas levantando la mano, les acercamos el micrófono. Hola, buenas tardes. Le quería consultar a Gustavo por si hizo algún ensayo con cobalto y molibdeno en estado vegetativo de la soja, y si también aplicó productos hormonales, o sea, con hormonas, auxilinas, gibrelinas. El uso de cobalto y molibdeno sí lo hemos evaluado, estamos lejos, digamos, de tener una situación como la que podemos leer en la bibliografía que viene de Brasil, ¿no es cierto? Ya que el cobalto y molibdeno tiene su máxima disponibilidad en rangos de liger acidez, pH, ¿no es cierto?, de 7 a 8. Nosotros estamos en situaciones de suelo ligeramente ácido, siempre así, muy ácido, con lo cual la disponibilidad en nosotros es mucho menor. En general, los tratamientos de semilla a nosotros nos van a dar un poquito mejor que los tratamientos foliares, ¿no? Si bien la bibliografía menciona resultados similares. Siempre que hemos encontrado alguna situación de respuesta positiva, ha sido en suelos que estaban bastante degradados y que por lo tanto tendían a la acidez, con niveles de pH 5.4, 5.5. ¿Qué influye una décima pH? Nosotros nos parece muy poco, pero recordemos que es una escala logarítmica, ¿no es cierto? Entonces de 5.6 a 5.4, por ejemplo, podemos tener una gran diferencia en el contenido de hidrógeno, ¿no es cierto?, y por lo tanto en las reacciones químicas que se producen. Respecto, digamos, de las hormonas, es también, digamos, una tecnología quizá más nueva todavía que el uso de micronutrientes. Funcionan bien, digamos, activando diferentes procesos. Yo creo que también tienen más chance en situaciones de estrés. Lo que sucede, digamos, en alguna cosa es que la problemática de esas moléculas orgánicas, estimulantes de crecimiento, es que es más difícil diagnosticarlo, porque yo, un nutriente, puedo ir al suelo, ir a la planta y cuantificar su concentración. Entonces, uno tiene un abordaje más científico, digamos, a realizar un diagnóstico. Lo otro es un poco más de evaluar el estado fisiológico de la planta. Pero bueno, son todas herramientas en un proceso productivo. ¿Es la correlación, si está estudiado la correlación de deficiencias micronutrientes y enfermedades? Bueno, hay casos, digamos, la bibliografía menciona innumerable cantidad de situaciones, ¿no?, donde esto es posible. Sin lugar a dudas que una planta, cuando tiene una carencia nutricional, digamos, de cualquier tipo, desactiva sus mecanismos naturales de resistencia, ¿no?, ¿cierto? Hay ejemplos, uno que se me viene a la mente, por ejemplo, es el caso de zinc y boro, que regulan la permeabilidad de las membranas celulares, ¿no? Entonces, cuando ellos se encuentran en concentraciones subóptimas, en general aumenta esa permeabilidad, la planta suda mayor cantidad de azúcares al suelo, y entonces eso se ha correlacionado con la concentración de patógenos, fundamentalmente de tallo y de raíz. Sin duda, digamos, ¿no?, que hay casos de... Hay otros casos, por ejemplo, de que podemos mirarlo al revés, por ejemplo, el uso de fosfitos, digamos, ¿no?, que son moléculas de alta movilidad, que también se mencionan que sin tener un efecto directo, son activadores de las despensas naturales de la planta. Hay elementos donde decididamente su concentración más alta mejora el comportamiento sanitario. Uno de ellos es el potasio, ¿no? El potasio es un elemento que siempre fortalece las paredes celulares y las membranas cuando hay mayores concentraciones, está en un mejor estado sanitario. Y hay otros, como por ejemplo, nitrógeno, ¿no?, que tiene un estado ambiguo. Generalmente, el nitrógeno mantiene más hidratadas, en más activo crecimiento a las plantas. Entonces, en general, las enfermedades biotróficas, las que se desarrollan sobre el tejido verde, como puede ser, por ejemplo, una cercósfora zojina, como puede ser una roya, ¿no?, van a estar en mayor agresividad, ¿no?, en mayor severidad, ¿no?, cuando hay un alto contenido de nitrógeno. Y las enfermedades necrotróficas, ¿no?, como puede ser una mancha foliar de trigo, una septoria, ¿no?, una mancha amarilla, cuando hay un alto contenido de nitrógeno, como la expansión foliar no nos deja subir, disminuye. Muchas veces son efectos indirectos, ¿no?, inducidos, pero hay una correlación. Buenas tardes, Gustavo. Una preguntita. Hola, tengo campo en el norte de La Pampa, tierras muy adenonosas, pero con una alta cantidad de fósforo en la tierra. En principio quisiera saber, ¿qué pérdida de fósforo puede tener con una siembra de soja o de maíz, y de qué manera se puede ir recuperando, si es así? Bueno, nos vamos un cachito del tema del taller, pero no importa. Digamos, en ausencia de erosión, la pérdida de fósforo que vamos a tener va a ser la extracción que hace con el cultivo del grano. Los valores de extracción, en el caso de maíz, ponemos un valor de 3 kilos de fósforo por tonelada de grano cosechado, en las hojas un poco más, 4 y 5, nosotros hemos medido, y bueno, por cada tonelada de grano que se coseche, y si no se fertiliza va a tener una pérdida de ese nivel, y la evolución, digamos, comparado con un suelo típico de la región pampeana, va a ser que en general, por cada kilo de extracción, va a caer un poquito más rápido, porque son suelos, digamos, en general donde están menos protegidos los nutrientes, donde hay un menor efecto buffer, porque hay menos arcilla y menos materia orgánica en los suelos. La forma de reposición, en primer lugar evitar la erosión, porque cuando tenemos erosión se nos va a la capa de suelo más rico, donde están todos los nutrientes, y en segundo lugar la reposición, no siendo por medio de fertilización. Esas son las herramientas que tenemos. Sí, buenas tardes Gustavo. Antes hablábamos del pH, a medida que el pH disminuye, 5, 5, 5, 4, ¿cuáles serían los micronutrientes más afectados, en teoría? Sí, 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 sí. Cuando el pH disminuye, en general los micronutrientes más afectados van a ser los de carga negativa, particularmente oro, va a ser uno de ellos, podemos poner el clásico ejemplo del fósforo, para poner un ejemplo de algo que tiene carga negativa y disminuye su solubilidad. En general empiezan a estar solubles fracciones de metales con más cantidad de valencia, como por ejemplo el hierro, nosotros en nuestros suelos no tienen, digamos, las ardillas básicamente saturadas con hierro, son de carga negativa en nuestros suelos, pero eso no quiere decir que no haya cationes con cargas libres. A medida que el pH se hace más ácido, es mayor la cantidad de hierro que hay libre y entonces empiezan los procesos de fijación. Si uno se fuera a pH muy ácido, por debajo de 4,5, empezaría a estar aluminio disponible. Entonces, más todavía en otros procesos de oclusión. Por el contrario, aumenta la solubilidad de los cationes. Cuando nosotros estamos en un suelo con un pH ligeramente alcalino, porque por ejemplo puede tener presencia de carbonatos, un alto contenido de calcio, baja la disponibilidad de los micronutrientes cationicos porque el ion calcio predomina en la solución. Entonces, en un proceso de acidificación se van haciendo menos disponibles los micronutrientes de carga negativa. Además de cobalto y molibdeno, que también son poco disponibles en situaciones de pH hace. En línea general, los micronutrientes, ¿en qué momento de cultivo? Siempre en las primeras etapas, como en soja, por ejemplo, ¿hasta qué momento? Bueno, nosotros tradicionalmente empezamos haciendo nuestros ensayos evaluando dos momentos, P6 y R3. Era un momento más que relacionado con la fisiología, quizá con la practicidad, es el momento donde el productor hace la última aplicación de quiposato, donde virtualmente puede ser una aplicación de un fungicida. Y también, en algún modo, coincidían, ¿no es cierto?, con, digamos, la pre-floración en un caso y con el inicio del periodo crítico en el otro. A lo largo del tiempo, nosotros nos hemos ido dando cuenta que las aplicaciones tempranas, en general, son más exitosas. Entre los dos momentos, yo me quedaría casi con las aplicaciones de B6 y R1. Creo, digamos, que el cultivo quizá está en un crecimiento más activo. Por eso, las aplicaciones se hacen bajo una mejor condición ambiental. A veces, R3 coincide con el mes de enero, donde tenemos temperaturas muy altas, baja humedad relativa. Y aparte, tenemos todos los componentes de rendimiento por definir, digamos. Con lo cual, tendemos, ¿no es cierto?, hacia aplicaciones más tempranas. El boro es uno de los principales elementos, digamos, ¿no es cierto?, para el caso de soja. La planta es un nutriente que afecta el guajado de vainas, la fijación de las mismas. Y bueno, estamos en R3, ese proceso ya está parcialmente definido. Lo mismo otros elementos, como el zinc, que actúa sobre el crecimiento de la planta. Cuando lo hacemos muy tarde, ya, digamos, la planta tiene más desarrollado su sistema radicular y está en mejores condiciones para tomarlo desde el suelo. Por eso, nos vamos inclinando por aplicaciones tempranas. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Ahí, con respecto a lo que nombró recién del boro en las tarlas de aplicación, porque muchas veces se habla de aplicar el boro en R3 por una cuestión de mezclarlo con el fungicida. Claro. ¿Cree que si lo adelantamos a estados vegetativos con el glifo puede hacer efecto o es muy temprano? No, me parece adecuado y razonable. De hecho, ¿no es cierto?, los protocolos que nosotros evaluamos en general estamos tendiendo a posicionarlo en B6R1, digamos, cosa de que todo el periodo reproductivo que es donde tiene funciones esté por delante y pueda ser mejorado, digamos, por la aplicación de boro. Me parece un momento adecuado. Sí. Hola, buenas tardes. En el caso del cultivo del maíz, el aporte de zinc, ¿cuál sería la vía más a aprovechar por el cultivo? ¿Si localizado en la semilla o en el suelo o foliarmente? Y otra segunda pregunta, si tengo una experiencia con el zinc, sobre todo en épocas de baja radiación. Mira, para el caso del zinc hemos tenido resultados exitosos con las tres situaciones, digamos, ¿no? Con tratamiento de semillas, tratamientos foliares o tratamientos al suelo. Si uno piensa, digamos, cómo es el... Yo trabajo en una zona con deficiencias moderadas. Si uno ve esas zonas con deficiencias extremas, ¿no? Como puede llegar a ser las arroceras de Entre Ríos, algunos suelos, digamos, a la zona de Río Cuarto, que quizá regionalmente es donde las concentraciones de zinc son más bajas, siempre tratan de incluir dentro de su sistema las aplicaciones sobre semillas, porque es la forma, digamos, de disponibilidad más rápida, digamos, ¿no es cierto? Donde la planta sí o sí comienza, ¿no es cierto?, con una activación de su crecimiento. De todas maneras, la dosis a aplicar sobre semillas tiene un límite para no generar citotoxicidad, con lo cual podría no acompañar, digamos, la necesidad de todo el ciclo. Y cada uno tiene sus ventajas. Por ejemplo, la eficiencia de absorción en las aplicaciones foliares obviamente es mayor, porque el zinc es un catión que es retenido por la variedad del suelo. Pero también cuando yo lo pongo al suelo uso dosis más altas para compensar eso y dejo una residualidad que me puede nutrir también a los cultivos subsiguientes. Yo creo, ¿no es cierto?, que no es lo más importante la forma de aplicación, sino que cada uno de ellos, ¿no es cierto?, use, digamos, la tecnología adecuada, la dosis adecuada, ¿no es cierto?, y cualquiera de las herramientas me puede llegar a servir. Y efectiva. De hecho, nosotros les hemos probado las tres y las tres funcionan. Es una segunda pregunta sobre si se ha manejado el silicio en la época de baja radiación. Claro. Mirá, nosotros evaluamos en algunos casos algunas situaciones de algunos productos que tenían silicio como un recuperador de fertilidad, digamos, casi buscándolo como una función más física, microbiológica que nutricional. Pero no encontramos ninguna tendencia definida. no hemos encontrado, hemos hecho pocas pruebas como para hablar y lo poco que hemos hecho no nos ha dado resultados muy consistentes, así que no tengo una opinión formada. Bueno, si no hay más consultas, damos por finalizado el taller. Le agradecemos mucho a Gustavo. Acá, digamos, yo había preparado algunas dudas que a mí se me plantean y que también las podemos compartir con ustedes o llevarnos quizá para pensarlas. Una idea es como vemos en el mercado de micronutrientes. Es una tendencia actual o va a tener una adopción a lo largo del tiempo. Yo, en este sentido, es donde quizá estas preguntas donde tengo de aún más opinión formada, creo que el camino nutricional es un camino de ida donde con los años se van induciendo deficiencias de nuevos nutrientes. Y por otra parte, generamos más demanda a través de mejores cultivos y de mayor rendimiento. Yo creo que van a crecer los usos. De hecho, la proliferación de trabajos con respuesta positiva al uso de zinc y el mayor uso es una evidencia de esto. ¿Qué limitantes existen a la adopción de la tecnología? La variabilidad en la respuesta, el desconocimiento de la práctica o la tendencia actual a bajar costos. Es una pregunta que todos la podemos pensar y hacerla. De esto seguro que no hay una respuesta única y que ninguno de nosotros la tiene. Bueno, esto de cómo podemos aplicarlo lo estuvimos hablando. ¿No es cierto? Y dónde los evaluamos. ¿No es cierto? En los ambientes de mayor rendimiento como una herramienta para llegar a los techos productivos, a los rendimientos potenciales o en aquellos ambientes con restricciones? La evidencia nos conduce hasta ahora a la segunda situación por el momento de que es donde tenemos más consistencia en la respuesta. Pero todavía queda un largo camino para trabajar, para discutir y va a ser parte, va a ocupar parte de nuestro tiempo invertido en investigación en los próximos años. Bueno, Gustavo, a presidente agradece tu presencia y gracias a la audiencia. Muchas gracias por venir. Si no hay más preguntas, ahora sí te damos por terminar.